¡Ale, Regifo! Y Carlos Arturo no es daño La humildad los hace grandes Ven, volvemos un minuto por favor Que quiero decirte muchas cosas Ven, hablemos un minuto de por Dios Quiero pedirte que sea mi esposa Yo sé que me he portado muy mal Y me arrepiento, también reconozco Dime, ¿por qué tú te quieres marchar? Si me decías que era tu libro abierto Y ahora, ¿por qué tú lo quieres cerrar? Si me decías que tú me querías Mi amor, démonos una oportunidad Dame un minuto y tu corazón entiende Ay, ¿por qué dices que me quieres? Que eres mía, que me amas Que yo soy todo en tu vida ¿Y por qué te quieres marchar? Y como lo dice el dicho Nadie sabe lo que entiende Hasta que a ti me lo pierdes Conmigo no va a pasarlo Porque te quiero para mí solito Para mí solito, para mí solito Y es que te quiero para mí solito No importa nada, yo te necesito Y es que te quiero para mí solito Para mí solito, para mí solito Su laigo sale Y Marcio Validia, el alcalde romántico con el corazón grande Hoy me doy cuenta de verdad de lo que me estaba perdiendo Mi amor, si alguien te quiere conquistar Pierdes su tiempo porque yo soy tu dueño Yo sé que me he portado muy mal Y me arrepiento también reconozco Dime, ¿por qué tú te quieres marchar? Si me decías que era tu libro abierto Ay, ¿por qué dices que me quieres? ¿Qué eres mía? ¿Qué me amas? Porque yo soy todo en tu vida y ¿por qué te quieres marchar? Y como lo dice el dicho, nadie sabe lo que tiene Hasta que al final lo pierde y conmigo no va a pasar Porque te quiero para mí solito, para mí solito, para mí solito Porque te quiero para mí solito, para mí solito, para mí solito Porque te quiero para mí solito, para mí solito, para mí solito Porque te quiero para mí solito, 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 para mí solito No me importa nada, yo te necesito ¡Gracias!